Hola a todos, en este ejercicio que es un ejercicio que se ha sacado del libro Tipler nos dice que un objeto oscila con frecuencia angular de 8 radianes por segundo y en t igual a 0 segundos el objeto se encuentra en x igual a 4 centímetros con una velocidad inicial de menos 25 centímetros por segundo y nos pide que escribamos su ecuación del movimiento y en este caso tenemos un movimiento que se está realizando en el eje x tenemos un movimiento que se está realizando en el eje x de tal manera que la ecuación de este movimiento la podemos expresar como x de t es igual a la amplitud del movimiento por el coseno de omega c más un desfase en el ejercicio nos están dando condiciones iniciales nos están diciendo como condición inicial que en t igual a 0 el objeto se encuentra en x igual a 0,04 metros y con una velocidad de menos 0,25 metros por segundo con eso debemos ser capaces de escribir nuestra ecuación del movimiento bueno nos está hablando de posición ya tenemos nuestra ecuación de posición y nos está hablando de velocidad de tal manera que vamos a derivar la expresión de la posición para determinar nuestra ecuación de la velocidad en función del tiempo que sería igual a menos a amplitud omega por el seno de omega t más delta esa sería nuestra ecuación de velocidad podríamos haber sustituido ya también la frecuencia angular puesto que el enunciado nos dice que la frecuencia angular son 8 radianes por segundo bueno vamos a representar estas dos ecuaciones de posición y velocidad poniendo primero la velocidad la velocidad en función del tiempo la velocidad de t igual a 0 es 0,25 menos 0,25 y esto es igual a a menos la amplitud por omega 8 por el seno de 8t más delta sub 0 ya digo que como tenemos condiciones iniciales tenemos que determinar los valores de la amplitud que la despliecemos y el de fase que al tener condiciones iniciales es muy es muy probable que sea distinto de 0 bueno esa sería la velocidad en t igual a 0 vamos a ver la posición en t igual a 0 que es igual a 4 centímetros 0,04 igual a la amplitud por el coseno de 8t más delta bueno como procedemos en este tipo de problemas lo que vamos a hacer es tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas delta y a y dos ecuaciones dos ecuaciones y dos incógnitas ¿qué vamos a hacer? vamos a dividir una entre la otra vamos a dividir la velocidad respecto de la posición y nos va a quedar bueno a la vez quitamos también el signo negativo de los dos lados de la ecuación de la velocidad y hacemos esa división que nos que resulta en 0,25 partido de 0,04 las amplitudes serían es igual a 8 por seno entre coseno es tangente por la tangente de 8t más delta 8 por la tangente de 8t más delta es decir 6,25 6,25 igual a 8 tangente de 8 t más delta operamos con esta con esta ecuación y nos sale que bueno en primer lugar tenemos que haber puesto que el tiempo era igual a 0 por lo tanto el tiempo lo podríamos haber quitado en las ecuaciones anteriores el tiempo es igual a 0 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 de tal manera que la ecuación se queda aún más sencilla es decir 6,25 partido de 8 es igual a la tangente de delta hacemos el arco tangente y nos sale que delta es igual a 0 0 63 radianes recordad siempre que en este tipo de problemas en este tipo de problemas siempre ponemos los ángulos en radianes puesto que la frecuencia angular está en radianes radianes bueno ya tenemos el de fase ahora nos falta la amplitud ¿de dónde sacamos la amplitud? pues la amplitud la vamos a sacar de la ecuación de posición por ejemplo de esta ecuación de posición tenemos que 0,04 es igual a la amplitud por el coseno de omega t t era igual a 0 por lo tanto del coseno de delta y delta era igual a 0,063 radianes despejamos la amplitud y nos sale que la amplitud es 0,0508 metros de tal manera que la ecuación finalmente la ecuación de nuestro movimiento x de t va a ser 0,0508 por el coseno de omega t más el de fase que era 0,663 y por supuesto las unidades de este desplazamiento en metros en metros de hombre 10 de vecino desde mientras el pie se desplazamiento en metros